lo está casando, lo está casando, lo está casando, lo está casando, lo está casando huelta, ahí te va, ahí te van los chirazos, la vuelta batona, la vuelta batona, se pinta arriba les pegó, les pegó, les pegó, les pegó, les pegó y siguenla matando, una peca linda el centro del ruedo con las dos al aire, se llama Farolito el que va arriba y se llama profeta el que va abajo oiga, elegancia cintura, pierna equilibrio, joventud, energía mucha doña maciza mucha doña maciza echa lo que me sale asegúrenlo que va a estar Farolito va a tocar tierra se bajó se bajó se bajó se bajó se bajó se bajó